14 horas de amor, un mes de pasión Nostalgia de placer para mi corazón 24 horas de amor, estoy pensando solo en ti Me está pareciendo que esto ya es un vicio Me estoy trabiendo fuego, ven y moja mi cuerpo Quiero ver si resistirás lo que tengo aquí para dar Mi vida sin ti no tiene una aventura Escenario de pasión y de placer Ya no crece cuando tú tocas mi cuerpo Tengo el tiempo para volverlos a ver 11 horas de amor, un mes de pasión Nostalgia de placer para mi corazón 24 horas de amor, estoy pensando solo en ti Me está pareciendo que esto ya es un vicio Nostalgia de placer para mi corazón 24 horas de amor, estoy pensando solo en ti Me está pareciendo que esto ya es un vicio Un catroje de pasión, es una herida de amor Quédate conmigo Me está pareciendo que esto ya es un vicio Nostalgia de placer para mi corazón Estoy rolando fuego, ven y moja mi cuerpo Quiero ver si resistirás lo que tengo aquí para dar Mi vida sin ti no tiene una aventura Un escenario de pasión y de placer Me enloquece cuando tú tocas mi cuerpo Tengo el tiempo para volvernos a ver 11 horas de amor, un estrés de pasión Nuestro día de placer para mi corazón 24 horas de amor estoy pensando sobre ti Me está pareciendo que esto ya es un vicio 11 horas de amor, un estrés de pasión Nuestro día de placer para mi corazón 24 horas de amor estoy pensando sobre ti Me está pareciendo que esto ya es un vicio Un trato día de pasión es una herida de amor Quédate conmigo